Trece son los atletas que representan al país en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y dos son nativas de la zona sur. Les hablamos de las surfistas de 21 años de edad. Se trata de Brisa Génesis, quien es oriunda de Cabo Matapalo en la península de Osa. Es hija de madre hawaiana y padre californiano, quienes hasta tuvieron una escuela de surf y de ahí la pasión de esta joven por este deporte. A los 9 años su familia decidió irse a Hawái, donde se comenzó a preparar y hasta competir. Ahora vive en la isla Fiji. Ella está haciendo historia, pues clasificó a los cuartos de final del surf femenino. La costaricense tuvo una puntuación de 12.00 y superó a la representante de Nueva Zelanda, Ella Williams. Este resultado le permite a la costaricense estar entre las ocho mejores del mundo en Juegos Olímpicos y asegura diploma olímpico. La otra surfista es Leilani McGonagall, quien es oriunda de Pavones de Golfito. Compite internacionalmente desde el 2013 y ha logrado muchos triunfos. También sigue con sus estudios. Obtuvo un diploma en comunicación en California, Estados Unidos. En su caso entregó todo en las olas, pero no fue suficiente para que avanzara de ronda en los Juegos Olímpicos. Bueno, aquí ya llegamos por primera vez. Estamos poniendo ojos en la Ola Karen Sheeva. Hoy está un poco pequeño, pero sí para el evento esperamos más olas. Viene un tifun que sí está trayendo bastante suel. Y bueno, vamos con todo y esperando que el mar colabore y igualmente vamos a hacerlo todo. Estoy muy feliz y agradable de estar aquí con mi buena amiga, Leilani. Es muy especial y ahorita no tenemos buenas olas, pero espero que hay buenas olas en las últimas días. Ambas jóvenes vecinas de la zona sur son representantes del surf y de las buenas olas que existen en esta parte del país.